Atomic Peace Cuando estuve solo sin nadie que me acompañe Apareciste tú, te invito a participar en mi baile Dando vueltas tontas y acariciando tu mano Soñando mil historias, pero siempre a tu lado Recuerdas tus palabras porque la verdad yo sí Ver junto las estrellas tumbados en aquel césped Me enamoré de ti, de esa sonrisa que vi Haría lo que sea y no me importaba el qué Cuando el día era gris, siempre estabas tú ahí Para alegrar mi día, aunque sea unos instantes El tren se esclavo, lo sé, no lloro igual que antes Porque no vale la pena llorar por lo que se quiso oír Ahora estoy feliz, no lo volveré a pasar mal Mírame, mira mi sonrisa, no la borrarás porque tengo valor Algo que tú jamás tendrás No te explicaré nada porque no lo entenderás Menos mal que te marchaste de mi lado Ya no lo paso mal, ya no sufro por engaños Hace tiempo que yo no estaba tan bien Te necesitaba lejos y jamás volverte a ver Es que tus mentiras mataban como el veneno Doy gracias a Dios a que tú acabo en enero Y no se alargó pues me estaba volviendo loco Poco a poco estaba roto aunque ahora no me siento solo Debo de admitir que sí que te echo algo de menos Pero más la sensación de estar rozando tu cuerpo Y acariciar tu pelo cuando llego ya de vernos Solamente eso, solamente soy sincero Yo de verdad te quise aunque ahora eres su historia Aunque no quiero borrarte, que sigas aquí en mi memoria Para no volver a cometer el mismo error Ha sido lo peor que en mi vida sucedió ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!